¿Cómo se puede producir una irritación o un maltrato en el cuello uterino de la mujer producto de una penetración que no se dio en el momento adecuado? Es importante que es tan regalo de Dios que Dios puso en la mujer la capacidad maestro de lubricar de manera natural y que no hay lubricante en el mercado como ese. No lo hay, no lo hay, para nada. Y no se agota, no se cansa, el frasco se rompe. Pastor, porque aún los que han fabricado en el mercado traen cierta molestia. Y como químicos pueden producir consecuencias secundarias no graves o graves, pero hay olores, hay unos que son naturales, son sin olores, irritaciones, pero no hay como el natural. Ahora, ¿esa lubricación la hizo Dios porque se le ocurrió? ¡Oh, es casualidad de Dios! ¿Por qué la hizo Dios? Maestro, porque hay un sentir. Porque no aprendemos que eso es un instinto, o debo decir, un indicativo que por ende te muestra que ya puedes entrar en esa etapa. Maestro, porque esa es la mantequilla que va en la bandeja para poder hornear el plátano. Porque cuando usted hornea el plátano con queso, sí, para que, como sabemos que nos pueden estar escuchando los niños. Sí, es que no hayamos como explicar las cosas. Es que tampoco la podemos evadir, tenemos que explicar. Entonces, ¿qué pasa? Si usted va a hornear el plátano, lo va a meter en el rono, usted la mantequilla la pone en toda la bandeja primero, usted debe lubricar bien la bandeja de manera que no se pegue. Entonces, a mí me preguntan, cuando doy educación sexual, a mí me dicen, Pastor, ¿cuándo es el momento, el momento preciso para tu hogar, donde la mujer quiere la penetración? ¿Y cuál es el momento donde la mujer, no, 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 no está bien? Yo le digo, eso te lo dice ella. Ella, eso está en el acento del ya. Pero eso te lo dice ella cuando las mujeres entienden que debe participar en la relación sexual hablando. Bueno, claro, es que en la intimidad tiene que haber comunicación. Claro. Pero tú tienes que escuchar la palabra ya, tienes que ver cómo la escuchas. Cuando ella te dice ya, lo que te está diciendo es no. ¿Terminaste? No, cuando tú vas a hacer la penetración ella te dice ya, ya, y tú oyes ese ya. No, no, todavía no. No, en cambio cuando dice ya, ya, ya te está diciendo que sí, ¿ves? Entonces cambia la palabra para que, para que, para que, ella es la que te lo debe pedir. Yo, espera que te lo pida ella, por favor, los amigos que me están escuchando, que nos están viendo, hágalo por prueba, espere que sea. Lo que pasa es que yo, yo estoy apurado, que va a empezar el partido de fútbol, que es el mundial, quédese tranquilo. Deje que sea ella la que le diga ya. O sea, es que te lo piden con una dulzura, maestro, una cosa que ya, ya, necesito que como estábamos diciendo, vamos a hornear el plátano. Para evitar caer en este terreno, ¿en cuál? En que haya una penetración o una fusión de los genitales en un tiempo inadecuado. Para evitar caer en este terreno, los cónyuges deben conocerse mutuamente las zonas erógenas y entrar en el juego sexual acariciando dichas zonas hasta que se presente el momento adecuado para la fusión de los genitales. Como antes, dice, como entes involucrados en la relación sexual, debemos conocer que es una relación sexual, que en la relación sexual se compone de tres etapas que son preludio, fusión y posludio, que voy a detallar a continuación. Donde el estado anímico de la pareja cambia por completo, donde hay descendencia y ascendencia en el ánimo. O sea, todos esos factores los vamos a evaluar, maestro. Correcto. Tenemos el preludio. Es cuando se ofrecen tiernas palabras y delicadas caricias. En cuanto a palabras y delicadas caricias que los que he pedido listo. 10 y 12 horas antes. Claro que sí, lo que te digo ahorita, que estás cocinando y vienes y te le das por la espaldita, le muerdes una orejita, le agarras. O sea, tú me tienes que estar en claro. Te le acercas bonito por atrás, el cuellito y le dices, que estás cocinando. Qué rico huele. Y le dejas ahí, ¿huelo yo o huelo la comida? Dejas eso ahí y te sale y te va. ¿Me entiendes? Ese roce, esa cosita que es un momentico y ya. Que puede comenzar antes, 12 horas antes, 10 horas antes de lo que te decía. Es cuando se ofrecen, ¿cuál? El preludio. Es cuando se ofrecen tiernas palabras y delicadas caricias donde se exaltan los sentimientos de la pareja. Entrando en una etapa de excitación sexual ascendente para luego pasar a la etapa de la fusión. ¿Ya? Que es la intimidad. Donde no hay, donde no debe haber terceros. No, 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 pero eso lo sabemos. No, 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 perdón. Es que a veces el control remoto del televisor es el tercero. Es que a veces la televisión es el tercero. Es que el celular está haciendo el papel del tercero. O sea, todo lo que me interrumpa a mí, yo debo tener los celulares en silencio. Si el televisor lo tengo prendido, téngalo prendido para que no haga bulle, los hijos se enteren afuera. Es otra razón, pero no la pareja hay usted con el control remoto. No. ¿Qué te pasa, o sea? No, la pareja sola, con uno funcionando y uno mirando. Qué locura, o sea, bien, por favor, pero espérate, espérate, espérate. Le estás apretando... ¡Ay, qué risa! ¿Te gusta, mi amor? No, el chiste que pasa en la televisión. O le estás apretando atención al televisor o a mí. Vamos a ver. Después de esto viene la fusión. Es la unión de espíritu. ¿De qué? De espíritu. Espíritu, alma y cuerpo que se produce en los cónyuges sin ningún tipo de egoísmo después de haber alcanzado el mayor número de excitación sexual para llegar a una forma simultánea al orgasmo. ¿Sabes lo lindo que es llegar a una forma simultánea al orgasmo? Eso se da cuando se conoce la pareja, cuando tú estudias estas cosas. Eso es tremendo. Cuando conoce la pareja es cuando hay comunicación. Sí. Correcto. Correcto. Porque la pareja debe comunicarse. Correcto. Es lo que yo siempre digo. Amigos, nuestras esposas son un aeropuerto, nosotros somos una avenida. O somos un helipuerto. Somos un helipuerto y ellas un aeropuerto. Un aeropuerto. Ellas necesitan una pista muy larga para aterrizar. Maestro, nosotros aterrizamos en donde nos pongan a aterrizar. Incluso para despegar y para aterrizar. Sí, por eso, son un aeropuerto. Porque son las doce. En todo, en todo. Por eso es que es, o sea, hablando naturalmente, ¿qué necesita la mujer para excitarse? Todo. Todo. La mujer necesita que se le hable, que se le trate, que se le diga, que se le acaricie. Que se le toque. Y me dice mi esposa, papi, ¿y ustedes qué necesitan que nos hagan así? A nosotros nos hacen así y ya nosotros estamos listos. Siempre estamos listos. Eso no es, maestro. Gracias. Nosotros somos así, el hombre es así. Así es, así es. La mujer necesita todo. El hombre con ver tiene, la mujer con oír y con el tocar. Eso. El hombre con ver tiene, la mujer necesita oír, necesita que se le toque, que se le trate, que se le diga, que se le... Todo, todo, todo. Es un enamoramiento. Nosotros ya estamos enamorados. Así es. Ahora, posludio. Después de la fusión, el posludio es el reposo mutuo. ¿Qué es tan importante como el preludio y la fusión? Y es donde más reclaman nuestras esposas por qué te das la espalda, por qué te quedas dormido, por qué me ignora, me hace sentir horrible. Porque prendes el televisor. Porque prendes el televisor, por qué te volteas. Esto, esta etapa puede durar, maestro, hasta 45 minutos y una hora más. Y te puede, es más, te puede llevar un segundo round. Te puede llevar un segundo round. Sí. Sí, a hornear la torta, claro, maestro. Pero si eso es una bendición de Dios. Por eso es que te digo, por favor, tómate una tarde, tómate hora, vigila, 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 vigila. Falta, falta. Posludio es el reposo mutuo acompañado de los amorosos y sentimientos en el cual las parejas caen en una íntima entrega, seguridad y comprensión después de haber dado el uno para el otro, después de haberse dado el uno para el otro. Es una etapa donde la esposa solamente quiere que la abraces. Que la abraces. Esto, esto, si tú aprendes, si tú tienes una mujer multiorgásmica y aprendes a manejar esto, tú puedes lograr otra vez, del posludio pasar a la fusión y poder lograr una, una serie de orgasmos de la mujer que nosotros los hombres no tenemos esa capacidad. Nadie me venga a decir que sí, nadie la tiene, como hombre no la tiene. Nosotros necesitamos una etapa de recuperación, ellas no. Es más, pastor, sí, pastor, se debe dejar lo que usted, hablando alegóricamente, en la etapa del posludio se debe dejar el plátano en el horno. Sí, que reposo. Él sale solo. Que reposo. Él sale solo. Y eso, porque el hombre, como usted dijo, necesita un helipuerto, llegó. La mujer todavía sigue teniendo lo que llaman constracciones musculares. Musculares. O en este caso son las vaginales. Que son las vaginales. Y eso, ese es el terminal, el relajar, el qué lindo, el que te gustó, el besito que le diste, mamita, ¿te gustó esto, mamita? O ya, es bello, es lindo, se sienten, no se sienten usadas, no se sienten objetos sexuales. Se sienten amadas, amadas. Se sienten amadas. No, pero terminaste lo sacando y pides el televisor. Sí, o corre para el baño. Es preferible que prepares tus, que tomes en cuenta la higiene que te vas a hacer antes. Tenga ciertas cosas ahí, no sé si pañitos, si toallitas, si cremitos, no, pero no abandones la cama así de inmediato, maestro. Es importante, el posludio es muy importante en la relación de matrimonio. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? Ya, pausa o terminamos. Nos queda un negro más. Amigos, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el programa de preguntas y respuestas.